El presidente del Tribunal Supremo Electoral manifiesta que la consulta popular se cumpliría en el mes de junio. El comandante del ejército afirma que los 292 soldados dados de baja no serán reincorporados a las Fuerzas Armadas. Numerosos vehículos oficiales fueron detenidos durante el feriado de Semana Santa. En lo internacional entró en vigencia el cese al fuego en la población croata de Krajina. Y aquí en la Presidencia de la República, en los próximos minutos, el señor Marcel Laniado se posesiona como presidente del Consejo Nacional de Modernización. Con esto y más, volvemos en los próximos minutos. ¡Ecuavisa presenta Televistazo!